La Palabra Diaria Miércoles 17 de Julio del 2024 Del Libro de Isaías Esto dice el Señor, ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! Mi furore es bastón entre sus manos, lo envío contra una nación impía, lo mando contra el pueblo que provoca mi cólera para saquearlo y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no lo entiende así. No es eso lo que piensa en su corazón, sino exterminar, aniquilar naciones numerosas. Porque se decía, con la fuerza de mi mano lo he hecho con mi saber, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de las naciones, he saqueado sus tesores, y como un héroe he destronado a sus señores. Mi mano ha alcanzado a las riquezas de los pueblos como si fuera un nido. Como quien recoge huevos abandonados, recogí toda su tierra. Ninguno batió el ala, ninguno abrió el pico para piar. ¿Se enorgullece el hacha contra quien corta con ella? ¿Se gloría la sierra contra quien la mueve? Como si el bastón moviera a quien lo sostiene, o la vara sostuviera a quien no es de madera. Por eso el Señor Dios del universo debilitará a los hombres vigorosos y bajo su esplendor encenderá un fuego abrazador. Palabra de Dios El Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan, Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos, los más necios del pueblo, ignorantes, ¿cuándo discurriréis? El Señor no rechaza a su pueblo. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Jesús da gracias al Padre porque su obra es firme. Su voluntad tiene un camino muy concreto y cierto, y Él, en su oración, vuelve a recordar o activar esta verdad, precisamente porque no ve el fruto e insiste con reiteración en la humildad, pequeñez y pobreza necesarias para recibir el privilegio de la auténtica sabiduría. Jesús se reconoce el privilegiado por excelencia.